¡Uh! ¡Mamma mía! Ya es de día ¡Uh! ¡Qué día más bonito! Voy a mirar el calendario ¡Mmm! ¿Qué día es hoy? ¡Uh! ¡Mamma mía! Tengo que avisar a Luigi ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Buah! ¿Qué pasa Mario? ¿Sabes qué día es hoy? Eh... ¿Navidad? Sí, estamos en Navidad Pero es un día muy especial ¿Sabes cómo se llama? No ¡El día de los reyes! ¡Wah! ¡Uh! 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 ¡Vamos abajo Luigi! ¡Oye! ¡Vamos Luigi! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Oye! ¡Chu! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Mamma mía Luigi! ¡Oh! ¡Ya lo veo Mario! ¡Cuántos regalos! ¡Tenemos que abrirlos! ¡Pero antes tenemos que avisar a los demás! ¡Vale! ¡Oh! ¡Es el día de los reyes! ¡Vamos a ver quién me ha traído! Y Mario y Luigi no la siguen en la cama Solo ha visto Don Quicón y Yoshi Somos malos así ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola Toad! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ya solo falta Don Quicón y Yoshi ¡Oye! ¡Vamos Don Quicón! ¿Estarán Mario, Yoshi y Toad abajo? ¡Uy! ¡Espera! ¿Luigi? ¡Sí! ¡Supongo que sí! ¡Pues vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero que nos hayan traído muchos regalos! ¡Oh! ¡Hola chicos! ¡Hola Yoshi! ¡Hola Don Quicón! ¡Uy! ¿Y ahora que estamos todos los podemos abrir? ¡Claro Don Quicón! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!